Conocen unión volada Ese gritito Yo soy un jeque que va a mandar A todos a que los maten Hablan de descanso Yo descalzo ando en la mierda que falte No importa para caminar todas las calles No importa los playes No importa que se callen Porque si no se callan van a entrar mis rimas Y ahí hermano como yo me voy a representar en la tarima Como puedo representar Santa Fe, esperanza Lo que alcanza o toda la esperanza que crees en la Argentina Así con la improvisación Me hablas de la Argentina Son rimas del corazón Como Lima te lo dice Contamina la nación Si tu talento está en la casa El mío en una mansión Es un problema No más es un problema El hulo está tirando Te lo dice que da pena Es así Solamente se esconde El cabi y el danger Le da miedo mi nombre Es así Es un peso muy pesado Sobrecito todavía Recién ha comenzado Así que no le voy a bajar con payado Le voy a tirar un verso que es muy acelerado Y te lo cuento Tiramos rimas y no lo aparento Mira esa cara Es un peso más bobo que el Pepe Argento No importa Me vendiste el documento No importa Hacemos tiro así nomás Yo te lo intento No importa Ya te lo cuento Vos sabés que en esto no me escondo A todos los tiran por todos los votos No jueguen conmigo mis amigos Ya les digo que hoy perdieron, se fueron Ya muy bien y no perdieron Porque soy la ninja, no perdieron todo Ya salen, no es el daño Si quieren hacerlo no pueden Así se hace, guacho, se dice que está en su casa Que callate, vos no salí nunca Siempre estás en el lugar de paz ¡Alevarme el arco! ¡Alevarme el arco! ¡Alevarme el arco! ¡Alevarme el arco! ¡Ramelo! ¡Alevarme el arco! ¡Vuelvo a un mundo y en esto! ¡Vos sabés que en esta pensada! ¡Vos sabés que en esta pensada! ¡Vos sabés que en esta pensada! ¡Vos sabés que en estos tiros! ¡Soy los matos, son siempre los vatos! ¡Vos sabés que en esto no me escondo! Se hace que el que es el dueño de la plaza Nunca no me pisás, esta plaza no sé lo que flashea Néstor, guacho ya, mi rima ya recupera Va sincera, certera, no jodés conmigo, mi rima ya acelera Y vos sabés que en esto a vos ya te maté Y en esto ya me seguí Y bueno, estoy reloj, no sé si flasheando Solamente improvisando y sigo avanzando Ven al beat aquí, con rimas que siempre factura Mando el kit, no importa, esto es literatura No me importa, hacemos así, siempre la foto es la cultura Ese cabe que no sabe, solo es un cabeza dura Nada que ver como te fluyo así No importa, puedo tirar y te lo tiro en un free Es así, yo puedo espantarte Yo no te acoto, ya estoy cansado de ganarte Es así, solamente pa' rimar Tiro rimas y nomás yo te lo puedo ya rapear Porque tu rimas ahora se viene a amargar Y así nomás te lo digo, yo te vengo a fusilar Voy disparando demasiado firme Así te lo dice pistola de alto calibre Estilo libre, que no tenés el kilo Así nomás y yo tengo la destreza de un tigre Que salgo riendo en el medio de la serra Y también, 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 también Y así nunca me voy a ir al trabajar No me voy a agarrar una pala Tus rimas son malas Me hablas de alto calibre Si vos no sos libre, sos alto calibre Pero sin balas Lo vamos haciendo, este no respeta Baila, no sé qué le pinta Tiras libretas Me dice de la mansión en la improvisación Solo soy cancho, vivo en un rancho Vos sos un careta Tiro con la tigra ¿Comprendés? ¿Quieren hacerlo si no tienen esta fluidez? ¿Ves cómo lo vamos haciendo? Yo soy el MC Nunca me vi en una plaza Si soy la primera vez que venís No me jodas, hermano Quieren hacerlo de nuevo así ¿Qué te pegó, hermano? ¿Qué? ¿Te comiste un chupetín? No vengas a ver, jodés Si nunca tomaste nada Lo único que tomaste fue un ala Pero del pollo ¡Ay! ¡Aplausos! ¡No era, pero! ¿Qué dije? ¡Ay, que pierda! ¡Tres, dos, dos, dos! ¡Dale, rap! ¡Nulo, boludo! ¡Salía, du! ¡Nulo! ¡Nulo! ¿Cómo es? ¡Ey! ¡Vámonos! ¡Nulo, boludo! ¡Madapota! ¡NWhen a la caca! ¡Ese uno no se ve! ¡No, yo, yo, yo! ¡Esto montando! ¡Me parece que vos perdés el equilibrio! ¡Inulo! ¡Sabiduría de un fucking libro! ¡Que se calle! ¡Porque ahora salió un danger! Pero en la batalla sigue tu máximo peligro Es así, con una calavera que espera que hacemos rimas Así te vas para afuera, no lo puedo hacer así Que no lo clavas de primera, Lulo está tirando rimas Te deja siempre en la acera, mano Hacemos rimas y no más es un volcán Es así, porque en la ronda free te quedas muerto Porque si te digo que yo soy la lava del volcán Es porque mis rimas te están quemando todo tu cuerpo Es así, no llegas a este nivel, mamel Cortamos las palabras, yo soy la cenizas Quieren hacerlo, ven y que yo te doy Quieren hacerlo, pero no comprendes mi fluidez Si quieren hacerlo, sos Penny El fuego me prende, soy el Fénix No se clava, sueno muy mal No importa hermanito, la clavamos en la instrumental O en el beatbox, escúchame Pink Floyd Cada vez que yo entro acá, pero a rimar Ve, dice que yo tengo el elemento La acera desespera, en la acera represento Vos vamos a hacerlo, que me decís que no hermano Si vos sabés que yo represento, si no, no me des la mano ¡Cabe representa! ¡Cabe representa! ¡Cabe representa! ¡Dos, uno! ¿Va con vuelta esto? ¿Es una batalla aparte o no? Es una vuelta aparte imbécil No, no sabe nada Lulo ¡Vamos! ¡Vamos!